En este nuevo episodio de Es Goy te invito a disfrutar una conversación para mí épica. ¿Por qué? Porque tengo la gran dicha de tener aquí en Madrid a la gran Maite Delgado, la querida presentadora venezolana, la mujer que se ha convertido en un referente, la profesional con más de 30 años de trayectoria y la esposa, la madre, la mujer cercana que hoy día se reinventa. Quédate aquí porque seguro conocerás a una Maite que no habías visto. Estoy en el oficio de encontrar buenas historias y estoy comprometida a documentarlas. A través de entrevistas, reportajes y recorridos te presento historias personales de éxito, de integración, superación, migración, historias con venezolanidad, historias de América Latina, de España, de Europa. Acompáñame cada semana a cruzar el maravilloso puente que nos une. Bienvenidos a Es Goy, por TVB. Maite Delgado, en Madrid, bienvenida, muerta de frío. Con un frío que pela. 11, 12 grados de temperatura. No estamos muy acostumbradas a estas temperaturas. Pero aquí en pleno corazón de Gran Vía, con el sonido de una ciudad que te recibe por una gran oportunidad. Échame el cuento, ¿por qué estás en Madrid? Todo un privilegio que me ha regalado Antonio Asato por segunda vez. Si alguien me hubiera dicho que hace dos años, cuando le dije que sí a aquella invitación de hacer juntos una menina, me iba a traer no solo un año, sino dos y tres y hasta cuatro años de alegría, yo no me lo hubiera creído. Y estoy muy feliz de haberle dicho que sí, de haber participado, de haber creado aplausos, que fue mi menina que estuvo en la Plaza Mayor de Madrid en la exposición de hace dos años. Y bueno, que recibió muchísimo cariño, que se convirtió en el punto de encuentro de muchos venezolanos. Allí compartimos una mañana fría y lluviosa de finales de noviembre, de justo antes de la pandemia. Y yo decía, oye, un jueves, 10 de la mañana, yo quisiera que los venezolanos que están en Madrid me acompañaran. Pero entiendo que, bueno, 10 de la mañana y día de semana, y pues lloviendo, no va a ser posible. Y la gente me ha regalado una bienvenida tan bonita, tan natural, tan espontánea, pero tan llena de cariño, que me fui con el corazón hinchadito de amor y me ha durado hasta hoy, que he venido a recibir aplausos, a una réplica en realidad de aplausos, en el Museo de Velázquez Tech. Es que Antonio Atsato ha sido parte de SGOI, porque es un venezolano que ha emprendido, que ha innovado y que ha dado ese paso abismal de llevar su proyecto a las calles de Madrid, con la exhibición Veninas Madrid Gallery, donde también han participado otros venezolanos, Reina Castellanos, Boricis Aguirre, Manuel Rodríguez, Ana María Simón. Ana María Simón, sí, Baute, Carlos Baute. Y ahora te tenemos a ti, Maite, aquí, y aprovecho esta oportunidad de juntarme contigo, de conocerte y llevarte también a la pantalla de una manera diferente. Si escuchan en ambulancias, ruido, esta es la naturalidad de Madrid, de Madrid. Y de la Gran Vía, además, uno de los sitios más concurridos. Divina, que se pierde, que es riquísima caminarla. ¿Cómo te sientes aquí? Feliz, súper contenta. Primero, no puedo perder la oportunidad de decirte lo orgullosa que estoy, de verte tan crecida, tan independiente, ya convertida en mamá, con tus dos hijos, casada, feliz, trabajando y pateando la calle como estamos todos los venezolanos de bien. Por cierto, me encontré un muchacho que me decía, aquí estoy, Maite. Bueno, trabajando de repartidor, les a mí no me lo digas así, chiquitico. A mí, dímelo grande, porque no todo el mundo puede sentirse orgulloso de decir que está trabajando. No es mucho el que lo puede decir. Y la gente y los venezolanos aquí, entonces tú también estás así. Y yo me recuerdo de aquella Miss Carabobo del año 2000, ¿qué? 2002. Y bueno, mira todo lo que ha recorrido el monumento. Yo en Madrid feliz. Me preguntabas cómo me siento aquí. Feliz, cada vez más feliz. Madrid es una ciudad fantástica. Madrid es una ciudad que vale la pena venir mil veces. Hay ciudades en el mundo que tú vas una vez y dices, doy por vista. Maravillosa, pero por vista. Madrid, París, son ciudades a las que tú puedes volver mil veces. Y mil veces encontrarás una ciudad distinta con algo nuevo que ofrecer. Y también, bueno, de un tiempo a esta parte, pues claro, Madrid como las grandes ciudades del mundo también te ofrece cariño. Porque aquí, mi amor, en cualquiera es que hay una arepera, una churrería de los nuestros. Venezolanos trabajando por todos lados. Entonces uno cada vez se siente más en casa. Maite Madrileña, total. Qué hermoso día, Goiser, si yo te pudiera resumir la emoción y la alegría que a mí me ha regalado Antonio con su proyecto de Las Meninas. Y ahora dos años más tarde, ver aplausos recibida en el museo. No me habría imaginado jamás que aquella bonita noticia de hace dos años iba a trascender hasta aquí. Que la gente pueda venir a verla lo máximo. Maite, para ti Madrid es un territorio de exploración profesional. Un territorio a conquistar, pero Madrid y el mundo entero. Yo no me planteo cuando tomo decisiones o cuando hago cosas si puede ser una opción profesional o comercial. No, en este momento para mí Madrid es un pequeño refugio de venezolanos. No sé exactamente cuántos, pero me han dicho que pueden pasar los, no sé, 100.000, 200.000, 300.000 venezolanos. Sí, 500.000 ya en toda España. O sea, una pequeña Venezuela, una pequeña Venecia. Sí, entonces claro, es como sentirse cada vez en casa, más en casa. ¿Qué te gusta de una ciudad cuando la conoces? Me gusta mucho caminar una ciudad, patear la calle de una ciudad me parece la mejor manera de conocerla. De Madrid me gusta la elegancia de la gente. En cualquier etapa, en cualquier temporada, en otoño, en verano, en invierno, la gente se viste para salir y la gente disfruta de los lugares públicos que Madrid ofrece un montón. O sea, Madrid es una ciudad divina en cualquier época porque cada vez que vienes es como la primera vez y te sorprende siempre. Eso me gusta mucho de Madrid. Me gusta mucho ir de tapas en Madrid. Y me gusta compartir, compartir el día a día familiar porque además tengo una hermanita, mi hermanita vive aquí. Para mí también es eso, es como una conexión con esa parte de la familia. Es un punto de encuentro porque si bien es cierto, vives en Aruba, también en Venezuela, cruzas el océano para un evento, un encuentro con venezolanos. Y ahora aquí que ha sido una oportunidad tremenda para poder hacer esta entrevista, Maite. ¿Con qué te quedas en esta visita? Con el cariño, con tantas muestras de cariño que espero algún día merecer. Me voy con el corazón hinchado y llenito de amor, de ese amor tan nuestro. Y me llevo también esa emoción de, de alguna manera, dejar ese cariño. Me ha conmovido mucho, que a veces uno no piensa esas cosas, pero me ha conmovido mucho que hay gente que me abraza y me dice, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi abuela, te abrazo de ti, me acuerdo de mi casa, te abrazo a ti, me acuerdo de tantas cosas hermosas que hacíamos en televisión y que unía a la familia. O sea, me han dicho cosas como, me acuerdo, extraño tanto aquellos momentos del Miss Venezuela donde toda la familia con un bol de cotufa, por decirte algo, nos sentábamos a disfrutar de aquel programa, ¿no? Y eso se me queda aquí, claro que sí. Quiero invitarte a caminar un ratito. Ay, sí, qué rico. A que me cuentes cómo ves Madrid, cómo la vives cada vez que vienes, ahora que ya tienes una hermana aquí, que es diferente, porque no es lo mismo voy a Madrid, no, voy a Madrid donde vive un familiar. Hermana, amigos, afectos de años, y yo siento que eso no me está pasando a mí nada más, por supuesto, eso nos está pasando a todos los venezolanos. Y decía yo hace rato que todo en la vida tiene un lado negativo y un lado positivo. El negativo ya lo conocemos, ya lo sabemos, ya lo hemos llorado y las consecuencias las vivimos todos. ¿El positivo cuál es? El positivo es que en esta calle en la que estamos ahora viven venezolanos, trabajan venezolanos, de los buenos, de los que hacen la diferencia. Y entonces, en muy poco tiempo, en cualquier lugar del mundo, un venezolano te habrá dado la mano a un vecino español, a un vecino ecuatoriano. Un venezolano te habrá ayudado a ti, amigo peruano, un venezolano te habrá ayudado en tu país, amigo argentino. De alguna manera, un venezolano en algún lugar del mundo estará cambiando el destino y la vida de otro. Y eso es maravilloso, eso no tiene precio, porque eso también nos hace crecer a nosotros como comunidad. Campos de Saná nace en el sur de España, en los campos de Jaén, la región con la mayor producción de aceite de oliva de España y del mundo. Partiendo de dos variedades de aceitunas, logran extraer sus aceites y llevarlos a cada rincón, con ese toque tan especial que los ha hecho ganar varios premios internacionales a lo largo de los últimos años. Sus aromas y sabores realmente te sorprenderán. Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto. Estás llevando tu propio canal de YouTube, estás llevando las riendas 100% de Maite TV. Maite, el espacio cercano, el espacio en YouTube. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se ha construido? Es loquísimo, es loquísimo. Y lo primero que quiero destacar es eso. Estoy trabajando, sí, porque yo soy una mujer de trabajo. Porque yo me hice trabajando. Porque mi vida gira en torno a lo que hago. Porque soy de esas afortunadas que descubrió su don y logró vivir de él. Y no tengo esa cultura que es muy europea, por cierto, de me voy a retirar. Yo siempre he soñado con... No sueño con morirme en un escenario con los aplausos de nadie. No, en realidad. Sueño con morirme en mi casa rodeada del afecto de mis amigos, de mis hijos y de mi nieto. Pero sueño con estar con ustedes y seguir relacionándonos hasta que ustedes tengan a bien tener un espacio en su corazón. Y sigo teniendo mucho cariño, chicas. Y entonces esto es muy sabroso, esta nueva etapa, en la que tú te puedes mostrar un poco más... No natural, porque en realidad no es que yo antes era distinta, pero la manera de comunicarse era distinta. Entonces antes era todo más protocolar, más... No sé, elegante tampoco es la palabra, pero más como plano. Ahora hay más espacio para la espontaneidad, para lo orgánico, para mostrarles la etapa de la vida en la que estoy, que ya no tengo 20 años. A los 20 años da como pena equivocarse o hacer ridículo. A los 55 uno se reconcilió con eso, mi amor, hace años, y más bien aprendes a reírte de ti misma y es delicioso. En Maite TV estoy gozando porque estoy haciendo lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, cuando lo quiero hacer. Maite, y esa incursión en YouTube, ¿cómo la has tomado? ¿Cómo creció este proyecto? ¿Y cómo te sientes haciéndolo? Se lo debo a la pandemia. Tú sabes que yo tengo esa costumbre de verle el lado positivo a todo hasta lo más horrible. Sí, la pandemia fue una cosa horrible, que nos hizo un daño horrible, pero todo en la vida tiene un lado positivo, y el lado positivo es que te hizo detenerte a mirarte para adentro. O sea, el mundo se detuvo y yo dije, ¿y ahora yo qué? El mundo se detuvo y me obligó a moverme, y me obligó a vencer el miedo de yo no soy de esta tecnología, de yo no tengo ese chip, de yo no sé manejar todo esto, de estoy sola en Aruba. Entonces yo resolví hacer una novela que se llama María Solita. La protagonizo yo, la edito yo, la produzco yo, la creo yo, la sueño yo, pero nadie la va a ver, la veo yo. Yo estoy todo el día hablándome a mí misma y me llamo María Solita. Vamos María Solita a levantarse, que hay que maquillarse y ponerse de bella como una camella porque hay que grabar, hay que producir, hay que crear, porque hay que seguir pa'lante, porque pa'lante es pa' allá. Y con mi cuento de María Solita, mi amor, yo era muy mala maquillándome, ahora no es que sea muy buena, pero bueno, por lo menos lo logro. Sé de iluminación, sé de audio, empecé grabando con mi teléfono, y luego así como estás tú, que estás pendiente de tu micrófono y tu cosa, te vas dando cuenta que en YouTube hay un público que valora la calidad. Y entonces empiezas a mejorar y a invertir en comprarte una camarita. Y en esas estoy, estoy divirtiéndome muchísimo, porque lo estoy haciendo por amor, por pasión, y con la complicidad de la gente, y es lo máximo. Siempre me ha gustado trabajar por amor. A veces yo veo que estas nuevas generaciones le preguntan a uno con un poco de impaciencia, pero ¿cómo lo logro? Mi amor, con paciencia, o sea, con pasión. Tú no puedes trabajar pensando en que quieres un apartamento, en que quieres un iPhone, en que quieres una camioneta. No, tú tienes que trabajar pensando en que quieres lograr un gran producto hoy para que tu público esté feliz y para que tú estés feliz con lo que hiciste, y el éxito, y el dinero, y la fama. Todo eso viene poco a poco y por añadidura, pero no se hace de la noche a la mañana. Lo dice alguien con más de 30 años de experiencia, y no precisamente en una plataforma de YouTube, sino en grandes escenarios, con equipos increíbles, donde es una profesión y una Venezuela que hoy no está, lamentablemente, pero que ha evolucionado con sus talentos, que se han repartido por el mundo hoy día. ¿Comenzaste como animadora del Miss Venezuela en el año...? 97, 97 fue mi primer año. ¿Participaste en el 86? Entregaba a Alicia Machado su corona de Miss Universo. Imagínate. Y fue mi primera animación oficial del Miss Venezuela. Participé en el 86 como Miss Hanzuategui. Y después del 86, de la mano de nuestro querido Joaquín Rivera, empecé a trabajar inmediatamente en los distintos programas de Benevisión, y entonces, por supuesto, en las producciones. Entonces, en el Miss Venezuela yo he sido candidata, bailarina, cantante, parte de la producción, presentadora por 15 años. Me falta poco. Me falta muy poco. Creo que me falta ese jurado. ¿Cómo lo viviste? Lo viví con mucha... A todo lo que da. Lo viví a todo lo que da. Fue un privilegio, obvio, haber tenido la oportunidad de hacer carrera en una Venezuela donde la industria privada creía en la inversión de los talentos. Es decir, nosotros no sabíamos nada y a nosotros nos pagaban por aprender. Se respetaba el trabajo y se respetaba también el tiempo para crecer y para aprender. Pero mientras tanto, uno cobraba su sueldo. Uno podía vivir del trabajo. Así que sin presión podías dedicarte a él. Ahora, a veces uno escucha críticas como es que no se dedican. Bueno, pero es que no se dedican porque hay que pagar las facturas y no se dedican porque no les pagan o no les pagan bien. Entonces, es complicado. Yo tuve la suerte de hacerme en una Venezuela con una industria poderosa donde María Solita no hubiera tenido cabida porque había un equipo de trabajo inmenso. Hoy en día el trabajo que haces tú y que hago yo solas lo hacía antes 8 o 10 personas. Entonces, yo soy de la televisión donde había vestuarista, productor, sonidista, maquillador, iluminador, jefe de producción, director, director técnico. 10 personas en una mesa y te daban un guión y te decían y te escribían hasta todo lo que ibas a decir. Entonces, claro, cuando todo eso desaparece, tú dices, sí, tengo 30 años de carrera, pero en un oficio. Ahora tengo que representar 10 y seguir defendiendo estos 30 años de carrera. Así que ahí estuvo el reto. Ahí está el reto todos los días. Fue lo más difícil, pero ha sido maravilloso. Cierto que ya no existe. No volverá, no lo sabemos. No nos podemos detener allí. A lo mejor sí volverá o a lo mejor no. Pero eso no nos puede detener ni puede acabar con nuestros sueños. Tenemos que seguir trabajando por una Venezuela mejor. Mejor que la que ya no tenemos. Esa Venezuela que merece unos ciudadanos mejores de lo que nosotros hemos sido. Y ahí creo que está la clave. Prepararnos nosotros para ser mejores y estar a la altura de ese país que soñamos. Pero claro, obvio, hay muchas cosas que uno extraña, pero no sé si es un poco de la boca para afuera también. Porque muchas veces cuando me preguntan ¿Extrañas Venezuela? Mi primera reacción inmediata además es no. Y cuando yo misma me cuestiono, pero ya va, ¿cómo que tú no extrañas a Venezuela? Bueno, ¿cómo no la voy a extrañar? Claro que la extraño. Pero digo que no porque la tengo en mi alma, la tengo en mis días, la sueño todos los días, la pienso en mañana, tarde y noche, se la entrego a Dios cuando me acuesto y Dios me la vuelve a poner en mis sueños cuando me despierto. Así que no se extraña lo que se tiene adentro y aquí cerquita. Y ahí tengo yo a Venezuela. Hay algo interesante, Maite, que es sobre todo en el ámbito de la televisión. Es el decir de grandes producciones a una producción hoy día muy diferente. Lo que quiero entender es que como una mujer que ha sido la gran animadora de Venezuela, la presentadora de grandes eventos, la mujer también marca, familia, país. ¿Has vivido esos picos? Hay dos cosas allí. Una tiene que ver directamente con el tema país, con el tema Venezuela, y otra tiene que ver con el avance de la tecnología, independientemente de la situación puntual nuestra. Sí, Venezuela fue maestra de la televisión argentina, de la televisión venezolana, de la televisión mexicana, y hoy en día son nuestros maestros. Sí, por una situación de país golpeado económicamente y políticamente, pero mundialmente esos maestros, Argentina, México o Estados Unidos, o sea, todas las grandes cadenas de televisión, Colombia, también se están viendo presionadas a evolucionar. Y eso no tiene nada que ver con la situación en Venezuela. La televisión de señal abierta a nivel mundial está entendiendo que las plataformas digitales vinieron para quedarse, que no es futuro. Todavía uno oye gente que dice, no, esto es lo del futuro, no mi amor, esto es lo del presente. Y el que quiera montarse en este tren tiene que adaptarse, tiene que reinventarse. Entonces la palabrita reinventarse, que todo el mundo lo asocia con la situación venezolana, es mundial. El mundo evoluciona, el mundo cambia, y el futuro es de los que sepan adaptarse a los cambios. Maite, dándole un repaso o lo que he podido ver en algunas entrevistas y he leído acerca de ti, eres una mujer comprometida con tu familia, con tu manager, con tu estilista, o sea, eres... ¿Tú sabes lo que estar con alguien, con un peluquero, con un estilista por más de 20 años, con tu manager, es decir, tienes varios matrimonios abiertos. Tengo varios matrimonios, tengo más tiempo casada con mi manager, y con Franklin, mi maquillador, que con Alfonso. Con Alfonso tengo 27 años de casada, con Iñaki 30 y pico, y con Franklin también. Qué fiel soy, ¿verdad? Sí, y así soy para todos, ¿sabes? Soy de poca gente, de pocos aspectos, pero muy valiosos, muy valiosos. Para ti, ¿qué importancia ha tenido esto en un mundo hoy día donde las relaciones no están rápidas, donde a veces en un currículum te dicen, aquí por ejemplo, y te lo digo, me ha pasado en España, te dicen, no tía, es mejor que tengas varias líneas en el currículum, porque eso quiere decir que has hecho muchas cosas, has estado en varias productoras, y todo esto. No, 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 aquí la gente es muy difícil que se canse con una empresa, pero en aquella época, casarse con un canal, con gente, con equipo. Es que es todo tan diferente, fíjate, de lo que estábamos hablando antes, de lo que se podía ver en televisión abierta y lo que se ve ahora. Pasa lo mismo con eso, antes en un currículum, tener varias líneas era, ella es inestable, ella es inestable, no tiene estabilidad laboral. Ahora más bien es, esta nos gusta, porque es la que tiene más experiencia. Yo nunca supe lo que es trabajar en otro canal. Yo trabajé en Benevisión 30 años, y ahora en Maite TV. Sí, 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 es muy, es muy anecdótico, anecdótico, porque entonces, claro, tú ves mi currículum y me dirás, no, ella no tiene mucha experiencia, ha trabajado solo en un canal de televisión, pero por 30 años. Y ahora, Maite, en algún momento te planteaste cruzar la frontera y bueno, además que hiciste trabajos con Univision, hiciste tus entrevistas, pero bueno, ese tema de voy a probar en Estados Unidos, voy a probar en otro país, como una opción. Yo siento que mi YouTube me devolvió, porque ya yo iba de salida, sinceramente, hice grandes cosas, maravillosas cosas, que me van a acompañar hasta el último día de mi vida, pero por hacer todas esas cosas, yo me perdí mucho también de mi vida familiar, y de hecho, si ustedes van a ver en Maite TV, un programa que puse hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, pero o sea, cuando ustedes la vean, seguramente ya va a tener un par de semanas, yo conté sobre mis embarazos, y yo misma me conmoví de en medio de lo bonito, de lo tristes que fueron, porque yo no recuerdo disfrutar aquella noticia, sino, estás embarazada, y cómo voy a hacer para trabajar, y cómo se lo voy a decir a Joaquín, y no me puedo sentir mal, porque tengo todos los días un programa al aire, en vivo, y no puedo engordar, y no puedo usar tacones, no me los puedo quitar. Yo viví mis embarazos muy presionada con la parte laboral, y lo agradezco, porque tuve grandes oportunidades, pero también me robó mucho de mi vida personal, y una vez que terminó mi contrato con Benevisión, y que decidió no renovarlo, descubrí la libertad, descubrí lo que es la casa, no es que yo sea la mejor ama de casa, ni Susanita, ni mucho menos, pero descubrí la maravilla de estar en casa, de ver a los hijos, de vivir algo que yo me había perdido, y ya no estaba dispuesta a sacrificarlo. Yo tuve la oportunidad de cruzar el charco, como decimos, de hacer programas para Univisión, transmitidos en los Estados Unidos de costa a costa, fue maravilloso, eso bailado no me lo va a quitar nadie, pero eso también es muy sacrificado, y para mí es muy importante mi parte familiar, mi parte como esposa, como mamá, como gente libre, chica, de agarrar un avión, de viajar, de ir a donde te dé la gana, de conocer el mundo, yo ni siquiera había viajado tanto, porque no había tiempo, había mucho que trabajar. En estos hombres de tu vida, que podríamos decir, puro hombre, está Iñaki, tu manager, Franklin, Alfonso, tu dos hijos, tu papá, mi dos hermanos, rodeada de hombres, chicas y me gusta mi mundo masculino, me gusta, mi mamá no conoció ni a mi esposo, no me conoció casada, mi mamá no conoció, no supo de mi éxito, no supo de el cariño, no supo, nunca lo supo, bueno, claro que lo sabe, por supuesto que lo sabe, pero sí, es obvio, eso es muy duro, todos los que han perdido un ser tan cercano, lo comprenden, el que no lo ha perdido, dirá, ay bueno, qué cliché, pero, y no le deseo a nadie que lo entienda, porque, para entenderlo hay que vivirlo, y vivirlo es muy duro. Madre de dos varones, apoyada por tu esposo, porque, los que sabemos que estamos casados, lo que significa trabajar en este medio, muchas noches, sin dormir, trabajos, que salen nocturnos, sin estar, viajes, ¿cómo ha sido él para ti, Alfonso, en este caso? No se lo vayan a decir, porque no hay nada peor que hasta los alabando, pero elegí bien, elegí muy bien, elegí un gran tipo, elegí un gran compañero, un gran amante, un gran papá, amante de la vida como yo, elegí un tipo al que admirar, y que me admira, porque el amor se transforma, ¿sabes? Ese amor del principio, no es que desaparece, pero se transforma, y si tú no evolucionas con él, entonces suceden aquellas cosas de que, no, se acabó el amor, porque no entendiste tal vez que, que cambió y se convirtió en algo mejor, sí, yo le agradezco a Dios y a la vida, que, bueno, es obvio, Dios aprieta, pero no ahorca, y a mí me lo demostró, porque no todo ha sido color de rosa en mi vida, pero los momentos bellos han sido bellísimos, y me ha rodeado de hombres maravillosos, Alfonso es, yo no digo que mi otra mitad, porque no creo que somos dos mitades, yo soy naranja completa, yo también, pero somos dos naranjas que nos llevamos muy bien, muchas veces me preguntan, ¿cómo has hecho para llevar las dos cosas a la vez, la familia y la profesión? y la respuesta es una sola, es que Dios lo organizó perfecto, la primera gran parte de mi carrera yo la hice soltera, o sea, cuando yo no vi el sol, cuando yo no dormí, cuando yo trabajé de lunes a lunes, cuando yo misma me llamaba locutor de cabina, no, yo soy locutor de cabina, porque abro este canal y lo cierro, salió el sol, lluvioso, no me entero, esos primeros 10 años, donde se hizo la mayor parte, yo estaba soltera y no tenía hijo, Dios es sabio, cuando ya tomo la decisión de casarme, ya había mucho trecho recorrido, y ya uno era, ya uno tenía un poco la licencia de, bueno, ya va, para aquí, bajemos el ritmo aquí, ya no son dos programas sino uno, ya no son cinco sino tres, lo que hacíamos antes en un día lo vamos a hacer en tres, porque hay otras prioridades, y me pude organizar, pero siempre dije, que si la carrera se hubiese atravesado, en el desarrollo de mi plan familiar, yo habría apostado por mi familia, no sé si lo hubiera cumplido, gracias a Dios eso nunca pasó. En algún momento tus hijos, te han reclamado, el trabajo constante, y esa Maite conectada al 100%. la respuesta a esa pregunta, es una anécdota muy divertida, y además pueden ir a ver la prueba, en Maite TV, hay un episodio, que yo grabé muy ilusionada, para celebrar el día de la madre, y lo grabé muy ilusionada, porque jamás me imaginé, lo que escuché, en ese episodio, cuando yo invité a mis dos hijos, yo les dije, bueno, vamos a hacer un episodio, para que, bueno, Maite mamá, y que la gente los conozca, y conversemos de nuestra historia, como madre e hijos, ok, y yo escuché unas cosas tan duras, en ese programa, pero dichas desde el corazón, no fue un programa, donde ellos me reclamaron nada, sino donde ellos, en medio de su nobleza, me dijeron lo que nunca me habían dicho, y me lo dijeron simplemente, para que yo lo supiera, no para reclamarme nada, pero hay dos momentos increíbles, donde yo, por ejemplo, yo le pregunto a uno, mis dos hijos cocinan delicioso, y yo les pregunto, en mi inocencia, les pregunto, y ustedes, ¿por qué cocinan? Si yo no sé cocinar, mamá, justamente por eso, porque había que comer, y hay otro momento, que me conmovió mucho, donde mi hijo mayor, cuenta, que él recuerda mucho, que yo lo llevaba, al programa que hacíamos en vivo, para celebrar el día de la madre, y que él recuerda, que yo invitaba, a figuras famosas, para que llevaran a sus hijos, y que compartíamos una mañana ahí deliciosa, y que él se acordaba mucho, que él siempre se acuerda, mucho que en un final de uno de esos programas, yo le dije a todos los niños, a ver niñitos, corran a abrazar a sus mamás, para un final de programa perfecto, y él corrió a abrazar a la nana, en vez de a mí, o sea, todas las mamás, abrazaron a sus hijos, y Fonsi, fue a abrazar a su nana, lo increíble del cuento, es que yo no sufrí, y yo no me di cuenta, porque yo estaba despidiendo un programa de televisión, y le dije a mi hijo, dijo, sabes que yo te agradezco que me lo cuentes ahora, porque tú me lo hubieras contado en ese momento, y me destrozas la vida, pero en este momento, yo te digo que eres un niño afortunado, porque por lo menos tuviste para dónde correr, tuviste a alguien que en ese momento te daba amor, y eso no me lo pueden negar, pero yo cuando terminé ese programa, esto ellos no lo saben, cuando terminé ese programa, yo me puse a llorar, porque dije, wow, han pasado 20 años, para que yo escuche, las carencias, que tuvieron mis hijos, en su infancia, y en su crecimiento, porque mamá estaba, muy enfocada trabajando, y esto no lo digo para que, pobrecita madre, Maite, no, no, sino porque a las mamás, esto no me pasó solamente a mí, esto nos pasa a todas, y en algún momento tus hijos, llama para tu casa ahorita, ya me lo han dicho, ah, ya te lo han dicho, en algún momento te van a decir, mamá, es que tú no estabas, pero entonces tú les tienes que decir, pero no estaba, porque yo estaba trabajando, para que tú tengas una vida bonita, y eso es un valor, eso es una manera de enseñarle a los hijos, el valor del trabajo. Maite, y además tú vienes una familia, trabajadora, clase media, tú de hecho estudiaste en un liceo público, en una Venezuela de progreso, en un instituto experimental docente. Mi papá es periodista, yo me gradué de bachillerato, en el instituto experimental de formación docente, en Los Ruices, un liceo público, pero que era un nivel de educación increíble, salías graduado de las dos menciones, mi esposa estudió allí. Ah, sí, qué tal, en ciencias y en humanidades, que eso no era cualquier cosa, sí, 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 y yo me iba para mi colegio, en un autobús, bueno, mentira, no me gustaba montarme en el autobús, entonces prefería ir caminando. Yo caminaba, yo vivía en Palo Verde, y yo caminaba desde Palo Verde, toda la redoma de Petare, el Pérez de León, la California, el Marqués, Los Ruices, el elevado de Los Ruices, llegaba al colegio, a pie, por no montarme en el autobús, que sí frío, me encantaba, me encantaba, me encantaba, se podía caminar, Caracas es una ciudad muy caminable, muy caminable, al ser un valle es plana, divina y maravillosa. Siempre gozaste de esa figura, eras delgadita, y en el Miss Venezuela, tengo entendido que hasta Osmel, te obligó a subir un esquilito. La única a mí es que Osmel ha despedido del concurso por flaca, me dijo, no, mira, tú de verdad, este año es un año muy rudo, está Catherine Fulop, Raquel Lares, Bárbara Palacio, se imagina de tú, me era Begoña Guaristo, y unas mujerones todas, y tú te ves muy flaquita al lado de todas ellas, mejor te retiras y vuelves el año que viene, como que si es que uno tiene tiempo para eso. Le dije, mira, Osmel, tú estás loco, yo el único real y medio que tenía lo invertí en estas dos semanas que tengo aquí para que tú me votes, no, dame una semana, yo como, yo veo qué hago y vuelvo y volví como con 5 kilos de más, me daban avena, 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 yo no sé ni cuántos, yo odio la avena, por eso, y engordé como unos 5 kilitos y volví, imagínate tú que hoy día, ¿cómo te cuidas? Bueno, hoy día ya esa historia es del pasado, hay una cosa que se llama señor metabolismo, que hasta los 30 fue fantástico conmigo, solidario, tan bello, yo comí lo que me daba la gana y no pasaba nada, y a partir de los 30, coincide con la década de los 30 y con mi primer embarazo, así que no sé cuál de los dos fue, no sé cuál de los dos, échale la culpa, conocí el maravilloso mundo de las dietas, no, yo si no me cuido, gordo, claro, de hecho, cuando la gente empieza a verme un poco más redondo, yo soy de redondeses, o sea, los kilos se me ven aquí, aquí y aquí, ahorita creo, poquito, aquí, un poquito, sí, cuando empiezo a comer, claro, me empiezo a ver, pero no me gusta como me veo, estoy muy acostumbrada a verme como más delgada e inmediatamente reacciono, pero si me doy mis permisos, pero llevas alguna dieta especial, algún régimen, como balanceado, hago mucho ejercicio y como balanceado, lo vemos en tus redes sociales, que te das durísimo en el gym, sí, no, yo creo que yo creo en una vida de balances, no creo en nada radical ni drástico, en la dieta de la piña, en la dieta del martes o la del lunes, que la empiezas el lunes y la terminas el martes, no, o sea, yo creo que en la vida hay que permitirse de todo, pero poco, o sea, en su justa medida, después de esto, unos churros con chocolate, ¿no? Maite, en este andar de vida en las redes sociales, estás con tu familia, viviéndote este momento a plenitud, total, ¿qué cosas no se conoce ahora de Maite Delgado? Porque ya con esta nueva plataforma que tienes de entregarte, de soltarlo todo, créeme que he visto un montón de episodios y hasta me he planteado, pero ¿qué le puedo preguntar a Maite si ya dices un montón temas personales de la vida de su casa, de decoración, de series? Créeme que antes conocías menos de mí que ahora, ahora con el tema del señor YouTube ya hay muy poco secreto y esa es la parte buena de ser natural y ser espontáneo. Oye, hay un escándalo allá abajo. Sí, a ver, déjame ver. Chico, un chisme buenísimo. a un taxista, pero ¿dónde? un conductor con el autobús, están discutiendo. Un taxista que está peleando con un autobusero, pero el autobús como más grande, va a perder ese choque. Totalmente. Hay un formato que te lo tengas en cabeza, que lo quieras hacer, que te gustaría materializar. Hay muchísimas ideas. Hoy me he vuelto, no era, me he vuelto consumidora de YouTube para tratar de entender este público, ¿no? Uno viene de una televisión donde uno grababa durante toda una semana un episodio y ustedes valoraban ese episodio y tenían la paciencia de esperar, hágame usted el favor, siete días que uno descansara y volviera a grabar para usted volver a ver el otro episodio. Ahora la cosa es voraz, así que hay que volverse consumidor de YouTube para entenderlo. Una de las cosas que más me ha costado es eso de entender los formatos. En YouTube me da la impresión de que valoran más el menos que el más. el menos bien producido. O sea, por ejemplo, antes, en la televisión de antes, hacer un house tour por tu casa era impensable por varias razones. Primero, porque es muy básico, o sea, es muy sencillo a quien le va a interesar conocer mi casa y luego porque, porque vamos, es como, o sea, como una vanidad, como una cosa de ego, ahí sí que chona, ven que te voy a mostrar mi casa. Ahora resulta que es uno de los formatos más famosos o más populares, mejor dicho. Yo ya llevo dos, ya hice el de mi casa en Aruba y el de mi apartamento en Caracas y son exitosísimos. Y déjame decirte que estuvo fabuloso, me quedé pegada allí porque es esa entrada a la vida personal de un artista que es, es también cercano, no solo por la pantalla. Pero antes eso hubiera sido considerado ay que chona que me quiere restregar su casa. El público de ahora lo recibe como, te estás dejando. Gracias, más bien. Es como cuando viene alguien a tu casa y dice, ay, ven para acá para hacerte el sur, ché, voy a hacerte en mi casa. O sea, es como la gente lo recibe así con agradecimiento porque me estás dejando entrar a tu casa. Pero en la televisión de antes eso era como que chona que quiere mostrar todo lo que tiene. Y yo la primera vez que lo hice dije, mira, lo vamos a hacer, pero vamos a ver cómo lo toma la gente y me quedo loca porque lo reciben así como tú lo acabas de decir. La cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, la cachiterí. En este espacio, Maite, de ESGOI, yo me planteo mostrarle a la gente cómo viven los venezolanos en este caso y ya latinoamericanos fuera de su tierra. Para ti, ¿qué significa vivir en Aruba, estar conectada a Venezuela, pero ya estás en las estadísticas de ese fenómeno llamado diáspora? Y si me lo hubieran preguntado, yo te hubiera dicho estás loca, yo cierro la puerta. Las cosas no son siempre como quisiéramos que fueran y sin embargo nosotros sí podemos hacer que sean mejores de lo que son. No me lo estás preguntando, pero te lo voy a decir qué técnica o táctica yo he utilizado para no morir en el intento, para hacer diáspora y no morir en el intento. Porque como a todos ustedes, a mí también me duele el corazón, a mí también me atacan las nostalgias, a mí también a veces me pesa el bulto con todas esas cosas que traemos detrás. Entonces yo un día me paré frente al espejo y dije no puedo vivir dos realidades que están paralelas, es muy difícil estar en dos realidades. Tengo que vivir una realidad que es la mía y la mía es la vida que tengo aquí y ahora tengo que agradecer, tengo que bendecir que tengo la posibilidad de que mis hijos estén estudiando fuera, estén haciéndose personas y profesionales fuera. Quiero soñar con que en algún momento todo lo que están aprendiendo lo van a volcar en Venezuela, pero ya eso no dependerá de mí. y tengo que agradecer que Dios, que la vida me dieron un espacio en un pequeño lugar del mundo que se llama Aruba, que es una isla chiquitita donde somos, no sé, 100.000 personas y donde yo me siento muy a gusto, muy querida y muy aceptada. No te olvides que la televisión venezolana fue muy importante en las islas del Caribe. Para mí estar en Aruba es como estar en Caracas y en una noche clara o en una tarde clara yo veo cerquita, desde la ventana de mi casa el Cerro Santana en el Estado Falcón. Es la misma agua y somos la misma gente. Así que en este momento de la vida yo solo agradezco poder ver hacia adelante con un pasado llenito de amor pero que cada vez me pesa menos porque con todo lo que pesa sería muy difícil seguir para adelante. Gracias, bonita. Gracias. Bienvenidísima. Vamos a pasear un ratito. Divino, vamos abrigaditas vamos frío no vamos a pasar tanta dieta para no terminar en Bogotáo. yo quiero comprar la lotería vale, vamos a estar como tres horas en la cola seguramente. gente. ¿Por qué tres horas? Mira. Es una cola. Es famosísimo porque siempre caen décimos. ¿Ves? Mira, aquí tienen varios los premios primero, segundo, tercero. esta agencia que esta agencia ha dado muchos premios ha dado muchos premios es famosísima doña Manolita pero eso no quiere decir que vaya a dar otro o sí no, por lo general sí o que das tabla como decimos nosotras que no vas a perder esos 20 euritos te va a dar más mira, mira, mira mira la cola ¿qué? Todas estas personas vienen a ver a Maite Mira, en esta época no es fácil ni ganarse la lotería ¿y qué pasó con aquella época en la que uno compraba un billete en la calle y se lo ganaba? Totalmente no llegamos al premio mayor pero si algo te ganabas ¿algo? Claro Ay, qué bueno eso Creo que se me han pasado las ganas de comprar la lotería creo que seguiré trabajando mira, hay dos maneras de salir adelante ganarse la lotería o trabajar bueno, a mí me tocó trabajar y creo que me gusta porque prefiero trabajar que hacer esa cola la verdad Maite, imagino que tendremos programa de Maite TV de Madrid Claro estoy preparando un programa de mis días locos en Madrid ¿pero cómo es un día loco para ti? Bueno, es que este viaje en particular normalmente yo para Maite TV en YouTube he hecho Destino Maite entonces claro Destino Maite Madrid entonces te vas a la Plaza del Sol te vas a la Plaza Mayor te vas a la Gran Vía un poco turístico ¿no? pero este viaje en particular que tenía ya más como que otros planes otras actividades pues no sé lo voy a llamar así creo mis días locos en Madrid porque aquí hasta canté ¿así? Ay, no sabes ¿me fuiste de karaoke? Me fui no de karaoke decidí grabar grabar un tema y otra cosa loca que decidí fue ser drag queen por un día no tiene que verlo en Maite TV esta Maite cercana abierta que nos está presentando aquí en una calle de Madrid un día abarrotado de gente si me lo preguntas yo no lo hubiese imaginado de verdad porque ¿porque conociste otra? Maite tan arriba que eso no quiere decir que en estos momentos estés aquí pisando tierra y pisando suelo madrileño Si se ha reinventado todo el mundo tenía que reinventarme yo también y no es que sea una Maite distinta ojo es que el tiempo de esta Maite es otro esta Maite tiene 55 años esta Maite le perdió el miedo al ridículo esta Maite está muy a gusto en sí misma es libre de hacer y decir lo que quiera ya no hay un canal y un editorial que seguir o que cumplir es también otra época no es la época acuérdate que yo vengo de la televisión yo soy la hija de Carmen Victoria y Gilberto esta animación la prestancia la elegancia que fue una un éxito y un privilegio haberme haber crecido allí y así pero yo siempre fui la que soy ahora solo que bueno ahora no sé el tiempo me da el permiso y la licencia de mostrar un poquito más de lo que uno verdaderamente es aunque ojo eso no quiere decir que la de antes no era yo también pero era yo en otra época en otro momento a otra edad y en otra manera de comunicar ¿cómo ves el mundo hoy día? muy diferente pero oye ahorita por ejemplo en el museo me ha impresionado que yo me paro todavía frente a un iPad lo que decía yo el otro día estamos hablando de metaversos y yo todavía estoy luchando con Google Drive para poder enviar un archivo y entender cómo va la cosa ahorita los niños se paran frente a un tablet y tú 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 y uno tiene que hacer así como que ¿dónde están las instrucciones de esto? el mundo lo veo actual rápido lo veo rápido me encanta este mundo me encanta porque lo veo más moderno cercano actual incluso humano me da un poco de miedo lo rápido que va que nos estamos perdiendo como que muchas cosas de las que disfrutábamos antes y para ti esa Maite cómo va ese ritmo y cómo cómo te ves en los próximos años si es que te lo planteas o eres de las que vive el presente vivo el presente definitivamente el pasado pasado está el futuro no lo conocemos el presente es lo único que tenemos así que hoy más que nunca yo vivo el día a día el hoy el aquí y el ahora sin embargo sin embargo me proyecto no a largo plazo en esta etapa de mi vida hago metas cortas porque son menos frustrantes o sea mi meta de hoy o mi meta tal vez dentro de un mes porque dentro de dos qué sabemos nosotros el señor COVID o la mamá del COVID o la tía del COVID o sea todo cambia tanto y nos afecta tan directamente que no sé sin embargo sí me gustaría verme como me veo ahora me gustaría verme tranquila como estoy agradecida y feliz y con poco porque necesitamos poco eso me lo enseñó la pandemia necesitamos poco y lo más que necesitamos no está afuera está dentro de ti suena cursi suena ridículo si no lo entiendes trabájate revísate porque es importante entenderlo necesitamos menos necesitamos poco tal vez tienes mucho y no tienes lo único que verdaderamente necesitas de verdad que agradezco enormemente este tiempo Maite esta posibilidad porque tú eres una posibilidad tú eres una mujer que aprieta de verdad conocen a Maite Maite aprieta da besos da la mano es sincera en todo lo que dice proyecta y de verdad en nombre de todas las personas que han tenido esta oportunidad de conocerte de estar cerca de ti en esta visita rápida a Madrid gracias totales por todo lo que has hecho por lo que sigues haciendo y porque estoy segura de que lo que vas a hacer va a ser estupendo que bella muchas gracias no me hagas llorar gracias y es en esta etapa de mi vida lo que más le agradezco a Dios y a la vida y a estos treinta y tantos años de carrera y lo que me quiero llevar es eso tan bonito que acabas de decir ser referencia y esto lo digo desde la humildad ser referencia de esa cara bonita de Venezuela eso para mí no tiene precio ¿quién diría que esa mujer ataviada de grandes trajes en el poliedro de Caracas iba a estar aquí tan cerca conmigo recorriendo y pateando las calles de Madrid y pues sí esa es la maite de hoy la maite que se reinventa la maite imparable que abraza que se toma sus fotografías y que no teme hacer lo que es ella que no teme a decir que quiere seguir aprendiendo y sobre todo una mujer que ama a Venezuela esté donde esté porque eso es maite es Venezuela gracias a ustedes por haber disfrutado conmigo este episodio de Es Goy con Maite Delgado Es Goy fue presentado por Campos de Saná el aceite de oliva perfecto La Cachiterí el mejor cachito de Madrid Gracias por ver este episodio de Es Goy si te gustó dale like comenta comparte te invito a suscribirte a mi canal para más historias conmigo de Es Goy de Es Goy